Si uno ama hasta el fin, nunca espera el final No me pude despedir, y hoy resta transitar No alcanza con existir, para ganarle a la eternidad Para lo nuevo llega, algo más, tiene que terminar Cuando la emoción se va, lo que se aprendió en el alma Nunca se perdió, un adiós es ayudar Lo que no se robó es cerrar, para lo que viene Me quedo esperando, volver a sentir Que si nada les puedo hasta el fin No quieres permanecer, y vender Solo abrazar lo que vendrá después Cuando la emoción se va Otra ilusión vendrá Luego del adiós vendrá Luego del adiós vendrá Luego del adiós vendrá Luego del adiós vendrá 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 ¡Gracias!